En esta ocasión les traigo una noticia que es en sí sobre la extradición de Gutenberg dos Santos de Ivy Club. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y esta noticia publicada en Queen Telegraph, que por cierto por la fuente que me la compartió es Elmiro Cantú, les voy a dejar sus enlaces en la descripción. Que pues también le doy mi agradecimiento por darme a conocer esta información como muchas otras veces que me ha dado a conocer. Y bueno, la situación es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos extractó al presunto operador de un esquema Ponzi de criptominería. Ivy Club afirmó que estaba usando las cuotas de los miembros para financiar criptominería e inversiones, pero el Departamento de Justicia dice que fue por más que eso. Según un anuncio realizado el día lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Distrito de Nueva York Extradictaron de Panamá al líder del supuesto esquema Ponzi FB Club. Gutenberg Dos Santos es uno de los seis operadores de FB Club acusados y el último en llegar a Estados Unidos para enfrentar un juicio ante el SDNI. Que bueno que es pues el Distrito Sur de Nueva York. Dos Santos es ciudadano de Brasil y Estados Unidos. Las autoridades inicialmente arrestaron en agosto 5 de los seis y un sexto evitó las autoridades hasta octubre. El Departamento de Justicia alega que FB Club vendió membresías que prometían retornos garantizados. Los seis operadores generaron ganancias como producto de operaciones mineras y estrategias de trading del club. Según el Departamento de Justicia esas operaciones nunca existieron. Bueno aquí quiero hacer un paréntesis para aquellas personas que no están al tanto. Tengo una lista de videos que pueden encontrar en la descripción de este video. Donde se habla de cómo es que pues han sido detenidos. Cómo es que ustedes pueden y deben demandarlos. Es el único modo en el que posiblemente pudiera recuperar algo de lo que invirtieron. Y bueno pues para que se haga justicia. Según el Departamento de Justicia esas operaciones nunca existieron. En cambio las cuotas de membresía se destinaron a financiar más marketing en todo el mundo. Incluyó centros masivos para reclutar nuevos miembros. Y estilos de vida del jet set para ellos mismos. La policía china confiscó, bueno esa es otra noticia. Algunos de estos centros se pueden ver en el sitio web a un activo de FB Club. Y el más reciente tuvo lugar en Brasil el año pasado. Uno de los seis acusados fue Scott Hughes. Una abogada de California. Que según el Departamento de Justicia colaboró con el líder de FB Club. Entre otras cosas. Ayudando a eliminar información negativa sobre FB Club y Vicinova Internet. Que bueno Vicinova fue una estafa anterior. Donde estaban involucrados los mismos. Y donde fueron detenidos por la SEC, Security and Exchange Commission de Estados Unidos. Por la cual no tenía permitido tomar fondos de terceros. Que por cierto pues rompieron cabalmente esta restricción que tenían. Y pues eso les está haciendo que no se puedan liberar tan fácilmente de esta ocasión. Que por cierto pues a mi si me lograron hacer que eliminara un video. Pero bueno pues tengo muchos más para comentar la verdad. Posiblemente amenazando con demandas por difamación. Mi caso particular pues no fue eso. Y es difícil que te puedan hacer algo legal por difamación. Porque en realidad no estás difamando. Y aquí quedan bastante en evidencia. Por ejemplo Arvista me amenazó con eso. Y pues nunca pudieron hacer nada. Y pues vean. Ya a estas fechas quedan claro. Porque no pudieron. Y jamás podrían hacerlo. Mientras yo siga diciendo la verdad. Y bueno. Para apagar la desilencia. Hughes también está acusado de ayudar. A la operación de lavar ingresos a través de varias cuentas de clientes. Uno de los esquemas POSIS más famosos es Plus Token. Que recientemente tuvo más de 4 millones en criptoactivos. Confiscados por el gobierno chino. Así que bueno. Pues es una noticia más. Así que continuaremos informando. Y no olviden darse una vuelta por el canal de Elmiro. Por cierto. Si desean aprender a hacer trading. Y manejar sus fondos. Sin darles la custodia a ellos a terceros. Que ustedes sean responsables de lo que puedan ganar o perder. Les voy a dejar información en la descripción. Y bueno. Básicamente eso sería todo. Les agradezco por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto. ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro. Voy a dejar un poco.